El grito de Fuerza México, eso es lo que esperamos. La verdad que yo creo que todo México se ha volcado en ese sentido y no esperamos menos. Eso es hablar bien de nosotros mismos y ni siquiera lo tengo que recordar. ¿Cómo se llega a la determinación de buscar rivales de mayor jerarquía a dejar de un lado lo que se ha llamado los partidos moleros? ¿Así lo llamas tú? Tuca, le puso así. ¿Así lo llamas tú? Así lo llama Tuca. No te autodenigres. Yo no tengo ningún... ¿Nada de comentario? Yo creo que es una buena oportunidad también para empezar a apreciar cada vez que podemos convocar a la selección, sea para el partido que sea, donde sea, contra quien sea, y que nos sirva para prepararnos bien o mejor cada vez. Sí creo que ahora en noviembre ir a enfrentar a estos dos rivales en el frío, de visita, obviamente con jugadores de muy alto nivel, pues nos va a ayudar a mejorar nuestra competencia y nuestra competitividad. ¿Ahora se está apelando esta nueva multa por partida? Se estará apelando, sí. Hemos pedido al TAS que tome una postura, ¿no? O sea, sí, yo creo que nos conviene a todos, a FIFA, al mismo TAS y a nosotros para empezar a dejar eso atrás y seguir caminando hacia adelante. Urgente, urgente, compañeros, la propuesta o la definición del TAS. Recordemos que son casi 200 mil dólares los que se están pagando en multas, entonces este dinero podrá ser usado de mejor manera. Rápidamente mañana la selección mexicana después del partido estará regresando a la capital, entrenarán el sábado muy temprano y tendrá la tarde libre para posteriormente el domingo por la tarde reingresar a la concentración y el lunes después del entrenamiento matutino viajar a Honduras. Dile a Memo que no se moleste con los reporteros y las reporteras. Los reporteros y las reporteras hacen preguntas directas de lo que se escucha en la calle, ellos no catalogan como moleros, hombre. Eso tiene mucho tiempo que en el Popul es un apodo, hombre, que no se moleste, Memo, y que no regañan las reporteras. Gracias, Rubén. Abrazo, compañeros, un gusto. Gracias, Rubén Rodríguez. ¿Cómo se le llamará a esos partidos entonces? Pues no lo sé, pero eso se lo puso el Tuca de broma y todo el mundo en la calle lo dice de broma. Pues sí. Bueno, no lo dijo ni una ni otra reportera, ¿no? No salió del tema de la prensa, sino de los mismos entrenadores que no les gustaba ese tipo de partidos. ¿Para qué? Inclusive torneos que se hacían de esa índole, ¿no? Entonces, ya el ir a jugar contra equipos de un nivel inferior, hablando de equipos sub-20 o equipos que no están por arriba de los 50 en el ranking. ¿50 está bien? Debo decir 50 años. No, años no. No, no, no. Obviamente eso es lo que se dice en un equipo como México. Si quiere mejorar, tienes que jugar contra los mejores. Y nuestra reportera dijo, como dicen o como se hacen llamar los partidos moleros, no tienen nada de autodenigración. Vamos a una.